Curso Express Intereses y Dividendos, anexo B. Usted abre una cuenta bancaria, le regalan 100 dólares por abrir la cuenta de ahorros. Esta cuenta de ahorros al final del año le va a dar la forma 1099 INT con 100 dólares que usted tiene que pagar impuestos. Si es que sigue ahorrando, sigue ahorrando, entonces siempre va a recibir una forma 1099 de intereses. Esa forma la tiene que poner en el anexo B, intereses y dividendos ordinarios. En la parte 1 del anexo son los intereses y en la parte 2 son los dividendos. Cuando usted recibe la forma 1099 dividendos, son dividendos por haber invertido, son dividendos porque usted es dueño de una corporación y recibe las ganancias en la forma 1099 dividendos. También puede recibir dividendos porque usted retira su inversión de una corporación. En ese caso, esa forma 1099 y esos dividendos no son taxables. Esto es la parte 2. En la parte 3 tenemos el Foreign Account and Trust. Esto es importante porque esto está relacionado con la forma 114 y el FinCEN y además tiene el FBAR. Manifiesta que si usted tiene intereses y le pregunta si es que estos intereses son de cuentas en el extranjero. Si es que son de cuentas en el extranjero y usted en su país de origen tiene más de 10 mil dólares. Esto dice liquid cash, todo lo que se pueda transformar en efectivo inmediatamente. Tiene más de 10 mil dólares, usted tiene que presentar el FBAR. El FBAR, usted va a decirle al gobierno que tiene un milloncito de dólares en la cuenta de su país. O tiene más de 10 mil. No le van a cobrar ningún impuesto, pero se tiene que hacer este reporte porque usted mañana trae un millón de dólares y pone en su cuenta bancaria. Inmediatamente el IRS va a decir de dónde. ¿De dónde sacó usted un millón de dólares? ¿Anda en malos pasos? No señor, aquí tengo mi reporte del FBAR. Todos los años se debe hacer. La multa puede ser hasta la mitad de lo que usted tenga. Así que el anexo B, intereses, dividendos y el FBAR, las cuentas en el extranjero. Si usted tiene poder de firma en el extranjero, también tiene que llenar esta parte. También porque usted tiene propiedades en el extranjero. Si usted tiene una empresa en el extranjero y que le está generando poquito de dinero, tiene que llenar la forma 5471. No se olvide, es importante. Esto ha sido la explicación del anexo B. No se lo pierda. No se pierda este curso. No se pierda el siguiente capítulo de nuestro curso. No se pierda este curso. No se pierda el siguiente capítulo de nuestro curso.